El pasado 17 de mayo se llevó a cabo el evento Responsabilidad y Ética del Contador Público, el cual contó con la participación de la Junta Central de Contadores. El objetivo era mostrar a los estudiantes las responsabilidades, efectos y acciones que tiene el rol profesional del contador. El objetivo del evento del día de hoy es articular todos los procesos que realiza la Junta Central de Contadores y que nuestros estudiantes de contaduría pública estén muy enterados de todas las responsabilidades, de los efectos y de las acciones que tiene cada una de las actuaciones en el rol profesional. Como consecuencia del aumento de contadores amonestados por malas prácticas profesionales, la Junta Central de Contadores está realizando un ciclo de charlas de sensibilización. Con charlas sobre la responsabilidad social, es decir, que se cuide esa función fedante que tiene el contador ante terceros, el Estado, particulares y se está haciendo al mismo tiempo algo retrospectivo con la función o los conocimientos de qué es una ética profesional. Se ha considerado que la academia es un aliado estratégico para la función misional de la Junta que incluye el acompañamiento a los profesionales para que el ejercicio de la contadoría pública en Colombia sea con los más altos estándares de la ética y la responsabilidad social. Por otra parte, los asistentes al evento dejaron ver su satisfacción con la charla. Bueno, me parece muy importante que en la Universidad de los Libertadores participe la Junta Central de Contadores Públicos. Creo que nos han dado como una asesoría específica sobre cómo inscribir y expedir la tarjeta profesional. Muy importante que se hagan este tipo de eventos ya que nos orientan a nosotros como futuros contadores a cómo hacer procesos y cómo trabajar en adelante en cuanto a la fe pública y a toda la normatividad que se hace. En últimas, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Contables se pretende brindar a los futuros egresados libertadores todas las herramientas necesarias para brindarle al país profesionales de calidad.